Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, yo soy Carmen Pérez y estoy Buscando tu Estilo y hoy quiero hablaros sobre el armario cápsula. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar sobre este concepto, es un concepto que está muy de moda porque últimamente está muy de moda el tema del minimalismo y bueno, el armario cápsula de cierta manera pues sigue esa filosofía del minimalismo. Yo en esta ocasión os voy a hablar un poquito del armario cápsula y os voy a enseñar mi armario cápsula para invierno. ¿En qué consiste esto del armario cápsula? Pues no es ni más ni menos que tener un armario optimizado y que cubra realmente nuestras necesidades. ¿Cuántas veces hemos ido al armario, hemos abierto, lo hemos visto atestado de ropa y hemos dicho no tengo nada que ponerme? Pues el armario cápsula lo que viene un poco es a echarnos una mano en este tema de tener muchas cosas y en el fondo no tener nada que ponerse. Este método consiste en seleccionar un número determinado de prendas que son las que vamos a estar utilizando durante tres meses. ¿Por qué tres meses? Pues porque son los que duran una temporada, ¿no? Sería la temporada de invierno, de primavera, de verano y de otoño. Entonces, lo ideal sería hacer una revisión de nuestro armario por temporada. ¿Cuántas prendas van a componer nuestro armario cápsula? Pues eso depende también un poquito de cada una de nosotras porque debe de estar muy acorde a nuestras necesidades y a lo mejor yo considero que lo normal es que sea una media de unas 33 o 40 prendas en total. Entonces, a lo mejor para mí funciona ese número pero para otra persona no funciona ese número porque necesita más por su estilo de vida, por lo que sea o necesita menos porque realmente no necesita tanto. Sería fijarnos un número de prendas ideal para cada una de nosotros para establecer nuestro armario cápsula. ¿Qué prendas son las que vamos a contabilizar en este número? Que por ejemplo, imaginaros, la media normal serían unas 40 prendas, ¿no? Pues ahí vamos a poner calzado, ropa de abrigo, accesorios, partes de arriba, partes de abajo, vestidos, etc. ¿Qué no entra en esas prendas? Pues no entra ni ropa interior, ni lencería, pijamas y demás y no entra ropa de deporte siempre y cuando la utilicemos para hacer deporte. No la utilicemos como ropa normal de diario. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, pues explicado un poco lo que es el método, ya sabéis que estas prendas las vamos a ir revisando cada 3 meses, las vamos a ir revisando por temporada. No quiere decir que yo cada temporada tenga que tener 40 nuevas prendas, ¿no? Si yo tengo un pantalón vaquero, pues es muy probable que lo esté utilizando durante todo el año. Que yo me compro una prenda nueva, porque pensar que esto está hecho también para que tomemos conciencia de que realmente no necesitamos tantas cosas. Ahora, por ejemplo, que estamos en rebaja, pues se nos va un poco la pinza y empezamos a comprar un montón de cosas que si nos ponemos a analizar probablemente no necesitemos. ¿Para qué son buenas las rebajas? Pues precisamente para reponer esas prendas que a lo mejor nos hacen falta. ¿Necesito un vaquero nuevo porque el mío está ya hecho polvo? Pues me voy a comprar un vaquero nuevo, porque lo voy a reponer. Este sería el concepto del armario cápsula. No comprar por comprar. Bueno, a lo mejor necesito algo específico para complementar mi armario, pero en sí el armario cápsula sería añadir prendas cuando ya desechamos otra. Y así tomar conciencia del número de prendas es muy positivo para eso, para tomar conciencia de lo que realmente tenemos. Y de que no nos hacen falta tantas cosas. No me enrollo más y voy a empezar a enseñaros mi armario cápsula para invierno. Voy a empezar por el calzado. Yo he seleccionado seis pares de zapatos. Y he seleccionado tanto calzado más sport. Tenéis que recordar que el calzado deportivo yo lo utilizo para hacer ejercicio y no lo he contabilizado. Yo, por mi estilo de vida, pues lo que voy a necesitar es este tipo de calzado. Empezamos. El primer calzado que he seleccionado han sido estas botas altas. Que ahora en invierno pues las utilizo mucho. Son unas botas planas porque yo necesito ir cómoda. Este sería uno. Estas serían las segundas, que también son planas. Y estas serían las terceras, que son con un poquito de tacón. Es un tacón bastante cómodo. Además es un tacón de goma y es una bota muy cómoda. Eso lo he seleccionado en color marrón. Y ahora os voy a enseñar los zapatos que he seleccionado en negro. Yo soy muy básica y yo creo que los zapatos, quitando algún zapato así un poco más especial, para alguna ocasión especial, pues me gusta tenerlo todo muy básico. Vais a ver cosas muy básicas. Más zapatos. Estas botas, que sí que es verdad que las tengo un poco más para salir. Son así de efecto charol. Y tienen un tacón cuadrado. Estos otros botines que también son de tacón. Son súper cómodos y estos me los pongo más para diario. También tienen un tacón de goma muy muy cómodo. Y por último, estos zapatos tipo ofor, así masculinos acordonados, que también son planos y son muy cómodos. Este sería el calzado que yo he seleccionado para mi temporada de invierno. Vamos con las prendas de exterior. La primera prenda sería este abrigo, que es muy gordito, que es así tipo anoraz. Bueno, sí, este tipo anoraz, que lo tengo hace muchísimo tiempo y lo utilizo muchísimo, lo utilizo a diario, sobre todo ahora que está haciendo bastante frío. Este otro abrigo, que es un poco más especial, que es un abrigo así de paño, de lanita. Y este pues me lo pongo cuando quiero ir un poco más especial. Y este otro, que es un abrigo negro básico, muy muy básico, de toda la vida. Algunas de estas prendas ya las habéis visto en algún que otro vídeo. ¿Qué más de parte de arriba? Pues, por ejemplo, esta sí es nueva. Esta cazadora, así efecto piel, que no es de piel, pero bueno. Que este ha sido un regalo de Rismagos. Que me ha encantado. Esas serían mis prendas de exterior. Y luego vamos a empezar con las partes de arriba. Pues yo voy a seleccionar esta chaqueta de punto, que también me la habéis visto ya en alguna que otra ocasión. Esta otra chaqueta de punto, que es así larga, que también me la habéis visto. Camisas. Pues una camisa blanca, muy básica. Otra camisa con estampado. Una camisa vaquera, que también la he seleccionado en el armario Casula, que no la tengo ahora mismo aquí, porque la estoy lavando. Porque me la pongo mucho, la verdad. Y después, seleccionando también esta camiseta o blusa, o como queráis llamarla, que la utilizo mucho de base también, para ponérmela con cosas por encima. Esa sería un tono crudito, es como un tono melocotón muy clarito. Y esta, que es negra, pero es así, es negra por delante y lleva esta mezclilla por detrás. Pero bueno, se ve así. Y también la utilizo ahora mismo, la utilizo de base, digamos, para ponerme otras frentas encima. Jersey azul marino. Este color mostaza. Este color maquillaje. Y este, que es de cuello vuelto, y es así como un color frambuesa, una cosa así. Estas serían las partes de arriba que yo he seleccionado para mi armario Casula. ¿Qué más? Pues vestidos. Vestidos. Tengo este, que este también es de reciente adquisición, que es muy mono y tiene un color muy llamativo. Tengo este, que es de punto. Y luego el que tengo ahora mismo puesto, que es un vestido camisero, así en tejido vaquero. Y que lo utilizo mucho también ahora en invierno, con medias tupidas y las botas altas que os he enseñado. ¿Qué me falta? ¿Partes de abajo? Vamos con las partes de abajo. Mi falda negra básica que tengo hace un millón de años. Un jean oscuro. Un jean más clarito, pero este es de corte recto, así en ganchito. Y este es el que yo he customizado con parches aquí. También lo estoy utilizando mucho ahora en invierno. Otro jean, pero este es skinning y también lo utilizo mucho. Así clarito. Un legging negro. Un pantalón verde. Verde, que sería muy parecido al vestido de punto. Y este pantalón gris. Este pantalón, la peculiaridad que tiene es que es tobillero. Solamente me quedaría enseñaros los bolsos que voy a utilizar durante esta temporada. Muy básico también. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de cambiar los dos de los bolsos que os voy a enseñar. Tengo muchísimas ganas de cambiarlos. Entonces, a lo mejor aprovecho ahora en rebajas o cuando vea algo que me gusta para cambiar algunos de estos bolsos. Este bolso negro. Esta bandolera marrón, que también tiene cosas negras y me gusta combinarla incluso con calzado negro. Estos dos tengo ganas de cambiarlos, de hacerme con otros de ese estilo, pero nuevos. Luego, dos bolsos que tengo así un poco más especiales. Pues este en print de serpiente, en color verde. Y este en print de leopardo. Estos, los dos son de esfera, creo. Pero este tiene mucho tiempo, este no tiene tanto. Os lo enseñé en un haul de otoño o algo así. ¿Qué más? Cinturones. Porque los accesorios también van incluidos. No van incluidos los pendientes que utilicéis habitualmente. O, por ejemplo, yo estas pulseras que no me las quito nunca. Entonces, no iría incluido. Si vosotros sois de utilizar diferentes gafas de sol o diferentes relojes o diferentes accesorios, pues también deberíais seleccionar qué accesorios son los que van a entrar en ese número de prendas. Nos viene muy bien porque muchas veces tenemos muchas cosas que las tenemos ahí y las tenemos olvidadas. Pero cuando solamente tenemos, por ejemplo, tres pares de pendientes para utilizar, al final vas jugando y vas cambiando los pendientes más de lo que... Porque como te obligas también un poco a cambiar porque hay que darle más vueltas a los looks para que no parezca que siempre vas igual. ¿Temas accesorios que yo he seleccionado? Pues estos pendientes de esferas que son muy monos. Estos que me los compré hace muy poco, que son de Parfoy, que me encantan. Además es que suben el tono una barbaridad. Me chiflan. ¿Temas cinturones? Pues tengo este que es así, un poquito más especial. Queda muy mono porque es a la cintura. Este, que tiene así el animal print, que le da ese toque muchas veces a algunos looks. Y este, bueno, este es súper básico para el vaquero. Básicamente para que no se te caigan los vaqueros. Y luego he seleccionado, pues, dos pañuelos, los que más estoy utilizando ahora, que es este. Y este rojo, que este lo tengo hace mucho tiempo y este me lo regalaron para mi cumpleaños hace poco. Bueno, y estas serían las prendas que yo he incluido en mi armario cápsula de invierno. Cuando entre la primavera, pues, haré una revisión de todo lo que hay en el armario y seleccionaré las prendas para mi armario cápsula de primavera. Habrá prendas que repitan y habrá otras prendas que, bueno, que incorpore nuevas. En total son 42 las prendas que yo he incluido en mi armario cápsula de invierno. Ya os he comentado que cada una tenemos que hacer un poco, primero, un estudio de nuestro estilo de vida y de saber qué vas a hacer durante esos tres meses y acoplar tu armario a eso, al estilo de vida y a tus situaciones normales y demás. Cada una tenemos unas necesidades diferentes. A lo mejor yo, incluso, dependiendo en el momento en el que estés de tu vida, vas a tener unas necesidades u otras. Yo antes trabajaba en oficina y necesitaba ropa, pues, más para ir a la oficina. Ahora trabajo desde casa y necesito otro tipo de ropa con más comodidad y demás. Bueno, y otra cosita que os quería decir. Yo todas las semanas en el blog, que os dejo por aquí el blog, por si aún no lo habéis visto, que le echéis un vistazo, os voy a ir subiendo look con estas prendas que os he enseñado. Ni más ni menos, van a ser con estas prendas. Para que veáis lo que se puede hacer con un armario cápsula. Y te cojáis una idea de cómo combinar de forma diferente las prendas para así tener looks distintos y no parecer siempre que vas igual. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Estoy deseando leer en los comentarios qué os parece esto del armario cápsula. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle dedito hacia arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y compartir en vuestras redes sociales. Os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, si os apetece seguirme. Sabéis que tenéis mucho más sobre Buscando tu Estilo en el blog. Y solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!